Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal la foto de la foto? ¿Qué tal la foto de la foto? Tengo que vivir en la entrada y vivir en la vida. ¿Qué tal la foto de la foto? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal la foto de la foto?